Se viene Boca, se niebra, sí señores, con pantalones amarillos, enseguida le contamos por qué. Aquí está, aquí lo tienen, aquí se viene. Mientras vemos al público de Boca, a los muchos hinchas de Boca aquí, otros que no pudieron llegar, y aquellos que están prendidos en la pantalla de Canal 13, ahí está Boca, con pantalones amarillos, en el campo de juego para jugar contra Gremio. Aquí tenemos a Boca, que busca un nuevo título, que busca una nueva consagración, ¿Cómo le va, Morel? ¿Cómo anda, amigo? Allá está Eber Banega, este es Nery Cardoso. ¿Cómo estás, Nery, para esta noche? Aquí están los hinchas de Boca. Qué raro parece Boca, ¿no? Con esta vestimenta. Y esto tiene que ver, Enrique, con una chicana de Gremio, ayer cuando revisaron la ropa que iban a utilizar. No saben el lío que tuvo Roberto Prado para conseguir estos pantalones amarillos. Claro, sucede que en el partido de ida le hicieron cambiar la camiseta a Sá. Ahora sí, señoras y señores, cronómetro en cero, y empezaremos a vivir la final. Sí, la gran final de la Copa Libertadores. Vamos a ver, el equipo de Porto Alegre va a tocar esa pelota para Tuta. Señoras y señores, ya está jugando Boca la final contra Gremio. Aquí el que recibe la pelota. Ibarra. Sigue Ibarra. Riquelme. ¡Riquelme! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Que quiere la Copa cerca de la Libertadores de Riquelme. Es el gol de la Copa. ¡Sí, señor! ¡No lo busquen más! ¡Ahí está Riquelme! ¡El hombre que va a volver al seleccionado argentino! ¡Dice que Boca está cerquita de ser campeón de América! Había salido al ataque Ibarra, que lo había hecho muy poco en todo el partido. Se animó, le entregó la pelota a Riquelme, Riquelme sacó un... Ledesma, Ibarra. Ibarra, se vendrá un cambio en Boca. La tira Riquelme a ver. Si la hacen bien está el segundo. Palacio, Palermo, Palacio, Palermo, Palacio, Palermo. Parece que es Palacio, parece que es Rodrigo. El arquero, no es Riquelme otra vez, es Riquelme otra vez, y es Riquelme otra vez. ¡Gol! 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 ¡Del campeón de la Copa Libertadores! ¡Del mejor jugador de la Copa! ¡De Juan Román Riquelme! ¡De Boca! ¡De Boca 2! ¡Aquí en Porto Alegre! ¡Gremio 0! Decíamos Puede haber baile y algún golcito más. Y se vino el golcito más. Falta el baile todavía, pero de todas maneras, con qué soltura y con qué facilidad llegó Boca. Frente a un equipo totalmente desanimado, caído, que había bajado los brazos. Lo tuvo Palacio, no lo supo definir, encontró el cuerpo del arquero, la pelota que se debió. Riquelme que acompañaba, que había hecho el pase, con el toquecito corto, se llevó el segundo gol. Bueno, va a entrar Ortemán, se va a retirar Banega en Boca, Ortemán va por su segunda Copa Libertadores. Recordemos que salió campeón con Olimpia, dirigido por Nery Pumpido. Y todos los suplentes de Boca, salvo Bobadilla, que se fue con la selección, y Marino, con la selección paraguaya, y Marino, ya están con la camiseta, con el número... ...de centro para Palermo, penal, 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 penal para Boca. Macaya hablaba de goleada y baile, y hay penal para Boca, señores, a las 38 y medio. Lo tomó Riquelme. Es la oportunidad, ¿no? Tres goles. Tres goles, llegaría a nueve. Hubo amarilla para Esquiabe. Es que hubo penal, no cabe ninguna duda. Cuando vieron forcejeando Esquiabe y Palermo, y Palermo lo hace muy bien. Después de aguantarlo, se deja caer. Riquelme se lo dejó a Palermo. La pelota la agarró Martín, lo va a patear el nueve de Boca. Le va a pegar Martín Palermo. 39 tenemos. Le va a pegar Palermo. El partido, señores, lo gana Boca por 2 a 0. Aquí estamos, en Puerto Alegre. Muchos hinchas de Boca aquí. Le va a pegar a esa pelota Martín. Le va a pegar Palermo. Ahí está Palermo otra vez con Zaja. Le va a pegar Palermo. Afuera. Afuera. Ahí saque de arco para Gremio. Toca a Basaja. Presiona Palacio. Aquí va a salir con la pelota. La voluntad para atacar que el gremio puso de manifiesto fue nada más que un esfuerzo confuso negado en su talento y en sus posibilidades técnicas. Ledesma. 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 Otro hombre importante de Boca a la Copa. Tiro libre para Boca. 42 minutos. Faltan tres. Boca va a salir campeón de la Libertadores. Riquelme la figura de la Copa seguramente. Se va a ir Palacio cuando entre Bocelli en Boca. Y veremos qué pasa con Riquelme. Si será este su último partido en Boca. O seguirá jugando en este equipo argentino. Lateral para Boca. Ya la va a hacer Ibarra. 10 segundos. Por ahora no mira su reloj del árbitro. Ahora sí va a terminar. Va a ser campeón de América Boca. La va a sacar Caranta. Prepárate que Boca se va a quedar con el título. Ahí levanta la pelota Caranta. Señoras y señores. La tiene Ledesma. Va a hacer sonar el Silbato Ruiz. Boca va a ser campeón. Boca va a ser campeón. Señoras y señores. Boca campeón. Boca se queda con la Copa Toyota Libertadores. Boca campeón de América. Dos goles de Riquelme en la final. Falló un penal Martín Palermo. Pero qué importa. Señoras y señores. Aquí está el campeón. Aquí está el mejor equipo de América. Boca se quedó con una nueva Copa Libertadores. Sexta Copa para Boca. Aquí está el campeón. Con una serie que terminó siendo abultada en cuanto al resultado. Señoras y señores. Aquí está. ¿Quién está? Boca campeón de América. Aquí está Boca campeón. El festejo. Que ya empieza a ganar las calles de la República Argentina. Que invade aquel sector de hinchas de Boca aquí en Brasil. Que enloquecen para llevar la mejor imagen. Seguida.